Este sábado 21 de marzo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ofreció una disculpa pública a Teresa Carrizales Hernández, exoficial de Registro Civil, quien fuera desalojada de manera violenta por elementos de la Policía Municipal el pasado mes de julio de 2019. Primero, fue el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, quien resaltó el proceso para llegar a este punto, pues en él se enmarca la lucha por la defensa de los derechos humanos. La Ley de Atención a Víctimas del Estado nos habla dentro del plan de reparación, las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Y cada una de estas medidas se implementa a favor de la dignidad de la víctima, tomando en cuenta la magnitud del hecho victimizante o la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características de la víctima. Posteriormente, el secretario general de la Administración Capitalina, Sebastián Pérez García, procedió a dar lectura a una disculpa por haber agraviado y coartado las aspiraciones profesionales de Carrizales Hernández. Además, aseguró que las mismas no fueron otorgadas de manera forzada. Y hacer prevalecer ante todo la dignidad de las personas y la más irrestrita salvaguarda de sus derechos, encargada de la licenciada María Teresa Carrizales Hernández, a quien hoy le ofrecemos, que os respete y mirándote a los ojos, una disculpa pública por haberla agraviado de la manera en que sucedió y cumplir así con sus aspiraciones personales de justicia. Quiero dejar en claro que no se trata de ninguna disculpa forzada ni obligada, sino de una disculpa sentida y sincera. Ante ello, Teresa Carrizales aceptó la misma y se dirigió al funcionario municipal para aclarar que dicha acción no resuelve el asunto por completo, pero sí marca un hito en la justicia. Debe estar consciente que esta disculpa jamás servirá para lograr una reparación, pero la acerto porque también sé que lo que no se juzga y se condena se repite. Creemos que con un perdón la violación termina. Potosinas, Potosinos, es el tiempo de ser valientes. Cabe recordar que este es un hecho histórico, pues es la primera vez en San Luis Potosí que se realiza un acto como este, situación que destacó el secretario general del gobierno del estado, Alejandro Leal Tobías. Estamos aquí para estar contigo, estamos aquí para validar también con el ayuntamiento lo que el ayuntamiento ha hecho, que también, como tú dijiste, es un acto sin precedentes en el municipio de La Capitá. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.